Hola, mi nombre es Pascual Parra, artista plástico hiperrealista y tatuador cuya obra se ha dedicado principalmente al tema del rostro. He creado este canal como petición de muchísimos de mis seguidores para poder impartir cursos online con mis técnicas de dibujo, pintura e incluso tatuaje, siempre y cuando estén enfocados en la temática del retrato. Aquí les voy a dejar mi Instagram personal y el del estudio para que me sigan por allí y por supuesto también les agradecería que se suscriban a mi canal de YouTube, a este desde el cual estamos conectados y que hagan clic en la campanita para que cada vez les llegue contenido actualizado del material que iré subiendo. Y bien, sin más preámbulo, empecemos con el contenido de hoy. Bien, vamos a empezar entonces la primera clase o el primer ejercicio entendiendo lo que se conoce como el método Loomis, 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 Loomis. Acá tenemos el famosísimo libro Dibujo Cabeza y Manos, aquí está Dibujo Cabeza y Manos de Andrew Loomis y haciendo una pequeña revisión sobre el personaje, un artista plástico norteamericano llamado William Andrew Loomis que creó un famosísimo método, inclusive acá en el libro, en la parte de atrás pueden ver un comentario de Norman Rockwell, quien no conozca a Norman Rockwell, sería bueno que lo googlee. Norman Rockwell, un famosísimo también artista plástico norteamericano. De hecho, las imágenes de Santa Claus de Coca-Cola, muchísimas son de Norman Rockwell, ahora sí lo van a ubicar. Le hace una muy buena crítica al trabajo de Loomis, a los libros de Loomis. Este es un método súper interesante, súper importante para los que se, tanto los que se inician en el tema de las artes plásticas, del dibujo, o como los que ya trabajamos a nivel profesional, porque es un método que es muy geométrico. A partir de la geometría vamos a hacer la construcción del retrato. Andrew Loomis crea un método de trabajo que consiste en una esfera y en el centro una cruz. Muchos artistas de hecho lo llaman el método del círculo y la cruz, perfectamente válido. Estoy haciendo este video porque la gran mayoría de los tutoriales que se consiguen de este método, del método Loomis, lo van a conseguir en inglés y aunque obviamente con el dibujo muchísimas personas se pueden percatarse de lo que es el método en sí, siempre es bueno que se esté entendiendo en un idioma en el cual ustedes comprendan exactamente lo que se está haciendo paso a paso. Y hay algunos que están en español pero realmente no me gustan. O sea, son métodos muy, a mi modo de ver, la gran mayoría son muy mal aplicados. Entonces vamos a tratar de explicarlo de una forma en que lo puedan comprender finalmente, digamos finalmente porque me imagino que muchos quizás lo han intentado y no han podido, de una forma bastante clara. Fíjense, este libro, aquí está Loomis, 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 el famoso libro de dibujo de cabeza y manos. Si le damos una ojeada, este es el que yo recomiendo inicialmente. Andrew tiene seis libros, me parece que son seis. Este es uno de los más importantes. Fíjense, aquí tenemos primera parte, cabeza de hombres. Aquí hay muchísimos ejercicios. Esto lo vamos a ver. Distintos ángulos, perspectiva. Luego por acá, más adelante, aquí seguimos. Ve, muchísimos ejercicios, muchos, 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 muchos ejercicios. Después cabeza de mujer, lo mismo, proporción, ángulos, perspectiva. Luego cabeza de bebé, etc. Y finalmente dice, 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 cuarta parte, cabeza de niños y niñas. Este libro lo pueden conseguir, de hecho, en PDF, pero yo siempre les recomiendo que lo tengan en físico, como una especie de Biblia. Vamos a utilizar, para entenderlo, vamos a tratar de explicarlo de una forma tal de que ustedes lo comprendan bien a profundidad, vamos a utilizar este personaje que está aquí. Él. Y con este personaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de entender el método desde la parte ósea del cráneo. ¿Ok? Desde la parte ósea, no la parte ósea del cráneo, desde la parte ósea. Vamos a estudiarlo de frente, en posición de tres cuartos y de perfil. Vamos a entender cómo se aplica el método en el cráneo, para luego poderlo entender con mejor, de una mejor forma, con el retrato. Entonces, una de las cosas más importantes con respecto a este método, es entender de que no es una plantilla. La mayoría de las personas, cuando tratan de aplicar este método a un retrato, y tienen errores, muchos van a cometer errores, sobre todo al principio, es porque tratan de ubicar una especie de plantilla con el método y forzar el retrato a esa plantilla. ¿Ok? Eso lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando, ni siquiera en este, en los demás videos que voy a estar montando. Entonces, pero eso se lo tienen que tratar de demorizar un poco. Tienen que tratar de flexibilizar el método. No es una plantilla, no es un formato, porque cada rostro es obviamente distinto. Entonces, tenemos que enfocarnos en que no vamos a utilizar una plantilla para hacer todo. Tenemos que flexibilizar, ¿ya? Entonces, bien, busquen papel y lápiz y comenzamos. Vamos a empezar con los materiales con los que voy a trabajar. Voy a utilizar esto, que es un portamina de mina de 2 milímetros. En este caso, estoy utilizando una mina roja. Esto lo utilizo para el boceto inicial. Luego, tenemos otro portamina de mina de 2 milímetros. Pero en este caso, con una mina de grafito. HB. Y esto, que se llama en inglés Proportional Divider. Y yo lo voy a utilizar simplemente para tomar medidas con mayor precisión. Inclusive, el círculo inicial me va a ayudar un poquito con esto, para que podamos hacer medidas con mayor precisión. Pero, esto lo pueden improvisar. Pueden utilizar, de hecho, un compás de precisión. O simplemente con el mismo lápiz van a poder hacer lo que yo voy a hacer con esto. ¿Ok? Bien. Lo primero es trabajar un círculo. Como les comentaba, este método, muchos artistas lo denominan método de el círculo y la cruz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una marca acá. Hago otra marca acá. Y voy a pasar una línea. Esto para que se ayuden para hacer un círculo con cierta precisión. Ven. Yo hago acá una vertical. Y voy a utilizar ahora, este instrumento para buscar la mitad. Acá. Más o menos. Voy acá a marcar con cuidadito. Ok. Aquí tengo más o menos lo que es la mitad. Fíjense que estoy utilizando un guante. Esto para no pasarle grasa al papel. Eso es sumamente importante. Muy bien. Ahora, esta misma medida que tengo acá. La paso. Para acá. Y, obviamente, la paso hacia el otro lado. Ya con esto, puedo hacer un círculo con muchísima precisión. Si no disponen de este instrumento, miren. Simplemente, toman acá. La medida. Aquí está la mitad. Pasan una mitad para acá. Y pasan una mitad para acá. Otra cosita que ya yo con esto pudiera ser el círculo. Ya. Me quedaría bastante redondito. Pero, si ustedes quieren, pueden tomar esta misma medida, que es la que están utilizando. Y marcar acá, marcar acá, marcar acá. Hacer muchas, muchas marcas. Porque, obviamente, como es un círculo, tiene que estar idéntico en todos los lados. Sin embargo, de hecho, el círculo no tiene que ser extremadamente perfecto. Vamos aquí a ir marcando. Muy clarito. Para los que han visto los videos de mi curso online de retratos, esto es parte de lo que es el primer video. Que es lo que corresponde al agarre del lápiz y el trazo de línea. Piensa que aquí voy tratando de dejar la circunferencia lo más, lo más redondita posible. Ok. Aquí tengo ya en rasgos generales una circunferencia. Aquí se ve un poquito chata. Vamos a redondearlo un poco más acá. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Una vez que tenemos el círculo. Recuerden, no tiene que ser perfectamente, perfectamente circular. Pero por cuna de que le quede lo más redondito posible. Una vez tenemos ese círculo, vamos a hacer una división superior a tres partes. Es decir, vamos a dividir esta parte de aquí arriba en tres partes. Y vamos a dividir la parte de acá abajo en tres partes también. Tres partes iguales. Aquí está. Aquí está. El centro. Yo voy a extender una línea acá. Y esta línea la voy a proyectar. Por esto es que se llama, muchos le llaman método de círculo y la cruz. Comenzamos con un círculo y en el centro una cruz. Entonces, una vez que nosotros hemos proyectado, hemos dividido esta mitad en tres partes y esta mitad en tres partes, vamos a tomar una de estas partes y la vamos a pasar hacia abajo. Tomo esta medida y la paso para acá. Ahí tengo. Esto va a significar, acá vamos a tener las cejas y lo voy a colocar acá. Cejas. Este segundo tercio que tengo acá me va a corresponder a la base de la nariz. Entonces voy a colocar acá nariz. Nariz. Este tercio que está acá abajo sería la barbilla. Vamos a colocar acá barbilla. Y este de aquí nos va a corresponder al nacimiento del cabello. Entonces vamos a colocar acá cabello. Recordemos que en este minuto yo voy a dibujar un cráneo. No va a haber cabello. Pero es para que sepan que en el caso de la construcción del retrato como tal, en este punto aproximadamente, recuerden que les dije, les hablé sobre la flexibilización del método. En este punto que está aquí debería estar el cabello. Muy bien. Ahora, esta zona acá la proyecto, esta línea la proyecto, esta acá también la proyecto. Y simplemente hago esto, corto. Ven que aquí se forma un cuadrado, obviamente. Este ancho que está acá ya nos empieza a representar lo que correspondería al ancho del rostro. El rostro no es como un bombillo, no es un círculo completo. Tenemos que tomar en consideración de que hay que eliminar una parte. Eso lo vamos a ver un poquito más claro cuando vayamos a hacerlo en posición de tres cuartos. Pero el rostro no es totalmente, no es como si fuese una bombilla o una ampolleta. Es chato a los bordes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les repito, este es el nacimiento del cabello. Esto correspondería a las cejas. Esto correspondería a la base de la nariz. Y esto correspondería a la barbilla. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el rostro, el cráneo, de frente. No es totalmente plano, es redondeado. Entonces, yo acá, ¿qué hago? Hago esto. Hago acá una pequeña curva. No tan pronunciada, pero si hago una pequeña curva, que esto me va a representar como la zona de las cejas. Realmente, en la forma en la que son. Bien. Voy ahora a utilizar aproximadamente la mitad de esta medida, es decir, este punto. Y voy a empezar a bocetear lo que correspondería a los ojos. En este caso, a las fosas oculares. Siempre he comentado que esto es muy similar como dibujar unas gafas Ray-Ban. Valga la publicidad. Pero es bastante parecido como si estuviésemos haciendo unas, como si fuese unas gafas Ray-Ban. ¿Ve? Fíjense que tiene una caída, que es muy característica, de los cráneos. Aquí tenemos. Entonces, esto que acabo de bocetear acá, me va a corresponder, básicamente, a las fosas oculares. Muy bien. Por el momento, dejamos eso así. Ahora, tengo acá, voy a bajar hacia la zona de la nariz. Y voy a dividir esto, más o menos a la mitad, este espacio. Y fíjense lo que hago acá. Acá voy a hacer una especie de triángulo. Fíjense que estoy haciendo un dibujo bastante geométrico, si se quiere. Con líneas bastante angulares. Después, vamos a pasar de lo geométrico a lo orgánico. Esto me va a corresponder a lo que sería, más o menos, donde van las fosas nasales. ¿Ok? Ahora, voy a pasar acá a la mitad. Bajo una línea acá. Bajo otra línea acá. Y en este punto que tengo acá, voy a conseguirme con el maxilar inferior, los dientes superiores. Esta es la zona de los pómulos. Fíjense cómo rápidamente va tomando forma. Y ahí podemos empezar a ver la forma básica del cráneo. Acá, esto nos correspondería, obviamente, a los dientes. Y, finalmente, y para la parte superior, empiezo a bocetear el contorno de lo que sería el cráneo. Está en la parte superior. Acá tengo el contorno del cráneo en la parte superior. Vamos ahora con la parte inferior. Para la parte inferior, simplemente hago esto. Y acá voy cerrando angularmente. Lo que es la mandíbula. Esta parte que está acá, voy a remarcarla un poquito para que la puedan ver. Esta parte que está acá, fuera del círculo, nos va a corresponder, si estuviésemos haciendo el retrato de una persona, esa zona, nos correspondería a las orejas. De verdad que, si ustedes se logran aprender el aspecto estructural, créanme que se les va a ser bastante sencillo dominar el método. Y acá la barbilla, aquí hay unos rayuelos. Y ahí tenemos el cráneo transformado con este método terminado. Voy ahora con un lápiz HB a repasar un poco lo que corresponde a el elemento ya más de precisión de este dibujo. Fíjense que bastante, se hace relativamente sencillo. Y aquí tenemos lo que serían las fosas. Aquí vamos a perfeccionar un poco más esto. Esto no es tan angular, por supuesto. Estamos hablando de hueso. Fíjense como voy construyendo. A medida que voy avanzando con el lápiz de grafito y ya voy, de hecho, corrigiendo lo que considere que necesita algún perfeccionamiento. Importante que procuren utilizar, yo les recomendaría un guante para no pasarle grasa al papel. Porque en el momento en que vayan a aplicar el sombreado, ahí es en donde se van a dar cuenta que efectivamente dañaron el dibujo. Aquí voy perfilando, voy eliminando, de hecho, las zonas que vea que están demasiado geométricas. Allí en este punto, interés ir haciendo eso. Y vamos pasando ya de lo geométrico que inicialmente se hizo a lo orgánico. Ven, y ahí tenemos entonces el boceto genérico de la construcción de un cráneo. Vamos a hacer esto aquí como para que se entienda un poco que esta es la ubicación de los dientes para no hacerlo con tanto detalle. En este punto no nos interesa. Nos interesa es que se vea la construcción general del cráneo. Ahí está. Ahí tenemos lo que sería el cráneo totalmente de frente. Ahí está. Muy bien, vamos ahora a pasar a una vista en una posición de tres cuartos. Vamos a tratar de mantener el mismo lineamiento proporcional que utilizamos en este para el siguiente, el mismo tamaño, de hecho. Vamos a procurar, vamos a extender una línea acá y vamos a extender una línea acá para poder hacerlo al lado y que se pueda ver cómo sería la distribución proporcional de este retrato de este cráneo, perdón, no retrato, cráneo pero en una posición de tres cuartos. Entonces aquí tenemos el frontal tomamos entonces acá la medida yo voy a marcar acá, lo voy a hacer muy pegadito fíjense, tomo acá este tamaño lo paso para acá y ahí tengo lo que sería el ancho y el alto de ese círculo y voy a empezar a bocetearlo acá trato de de trabajarlo que me quede lo más randito posible insisto, sin embargo no tiene que ser perfectamente circular muy bien, tenemos entonces acá el círculo y ahora y ahora y ahora vamos a este sería el centro pero como lo vamos a hacer en una posición de tres cuartos ahora vamos a ubicar acá más o menos la línea ok entonces acá la cruz se me formaría esta línea que es la de los la de las cejas y esta la del centro del rostro sería lo que corresponde de la cruz en este caso por supuesto como es un círculo esta línea no es perfectamente recta eso es importante hay artistas que la hacen perfectamente recta hacia abajo es válido pero yo no lo hago recta totalmente porque el rostro es redondeado es un poco redondeado entonces lo que yo hago acá es simplemente darle una curvatura ya con una pequeña curvatura estoy más que conforme con tal de no hacerla totalmente recta mismo trabajo que hicimos anteriormente vamos a dividir este espacio en tres partes aquí lo tenemos y vamos a dividir este espacio en tres partes esto lo vamos a proyectar hacia acá esto lo vamos a proyectar un poco hacia acá y vamos a tomar nuevamente esta medida que hay de aquí a acá que por cierto esta de acá y esta de acá que es la misma ahora yo tomo esta y la paso hacia abajo entonces fíjense aquí tengo una proporción una distribución proporcional que según el canon el conocido canon griego es de tres medias y media uno dos tres y medio entonces ahí de hecho empieza a tener cierta analogía con ese canon muy bien entonces acá tengo lo mismo tal cual por eso está haciendo el mismo tamaño para que se vea aquí tengo la nariz aquí tengo la ceja esto sería el nacimiento del cabello y obviamente esta corresponde a la barbilla como lo voy a hacer en una posición de tres cuartos ahora esta zona que está acá que fue la que yo eliminé inicialmente la vamos a identificar con un óvalo y les explico este óvalo de dónde sale este óvalo es el equivalente a seccionar esta zona para que nos quede chata ya les voy a hacer la explicación un poquito más clara que voy a hacer este óvalo acá esto sería la zona chata del rostro imagínense que esto fuese una esfera de de barro de plastilina de plasticina como lo como lo llamen que se puede entender o de masa de lo que ustedes quieran y simplemente con un cuchillo cortaron entonces obviamente este pedazo que está acá sería el equivalente como si fuese este pedazo aquí así bien como si yo sacara cortara esto y extraigo este pedazo entonces me quedaría obviamente algo que se vería similar a esta forma que tengo aquí que sería el equivalente de extraer corto y saco entonces obviamente cuando hago eso me está quedando una zona que es plana que estaría siendo representada por esa crucecita que se ve esto lo que me indica es que es plano aquí hay una zona chata una zona plana lo propiamos hacer de este lado porque igualmente este pedazo que está aquí es como si lo cortáramos con una cuchilla y sale no existe ok muy bien entonces esta zona que está acá es la que me corresponde a esta zona de acá que era donde obviamente como les había comentado al principio con este ejercicio correspondía a la oreja si estuviésemos haciendo una persona un rostro ahí me correspondería a lo que sería la oreja muy bien lo primero que vamos a trabajar entonces va a ser los ojos recuerden lo que les comentaba de esa línea acá un poco curva ven y comenzamos a bocetear eso que yo le he denominado que es como hacer unos unos rayban o unos aviadores como lo quieran llamar entonces hago esto ahí tengo uno y aquí voy a tener otro en esta posición tres cuartos ahí por supuesto vamos a tener un pedacito que no se va a detallar muy bien porque aquí viene la parte de la oreja de la nariz muy bien esta es la zona aquí está solamente inicialmente boceteado esta sería la zona de la nariz hago lo mismo que hice con este recuerden que habíamos hecho una especie como de triángulo aquí por la ubicación que es en posición de tres cuartos ese triángulo tendría más o menos como esta forma acá tenemos el triángulo que geométricamente nos va a representar donde está ubicada la nariz y de este lado acá vamos a hacer esto aquí se está girando obviamente está girado el rostro vamos a ver un pequeño movimiento de la zona del maxilar y vamos a marcar lo que correspondería a los dientes superiores ven exactamente lo mismo que tenemos acá acá por supuesto esto sería la zona de la frente vamos a bocetear para que vayan viendo a mayor detalle la parte ósea y vayan comprendiendo un poquito más la construcción que estamos haciendo esto corresponde acá al pómulo y ahí lo tenemos ok recordemos que acá está el maxilar inferior entonces en este caso esta línea que tenemos nosotros acá marcada nos indica en donde llega hasta donde llega la mandíbula acá y vamos a marcar ahora lo que es el contorno de la mandíbula y acá tendríamos obviamente lo que son los dientes inferiores esto si ustedes se lo llegan a aprender de verdad que después no van a tener ni siquiera necesidad de tener un modelo al lado creenme que en el momento en el que se lo aprendan se les va a abrir un universo de posibilidades de dibujo muy bien tenemos entonces boceteado vamos a cambiar ahora el lápiz y vamos a empezar a dibujar con un poquitico más de precisión tomo acá recordemos que nunca es totalmente recto y vamos a empezar aquí a bocetear aquí de hecho cambio un poco el agarre el lápiz porque empiezo a hacer un trabajo un poco más preciso entonces necesito cuando necesito líneas con mayor precisión ahí cambio un poquito y de momentos el agarre el lápiz entonces como empieza a verse la forma tendríamos la zona de los dientes subir un poco y esto recordemos acá bueno se supone que acá están los dientes y vamos con el maxilar inferior acá vamos boceteando tratando de empezar a dar un poco más de forma fíjense como no es al final no es ni tan complicado obviamente requiere requiere práctica pero tampoco es algo que sea tan complejo de entender obviamente cuando lo vemos desde esta perspectiva entonces tenemos el cráneo visto en una posición de tres cuartos y vamos ahora vamos a rodar esto un poquitito hacia que vamos ahora a trabajar con el cráneo en una posición de perfil utilizamos el mismo tamaño vamos a procurar también pegarlo para que los tres cráneos nos queden en la misma posición hago acá una marca entonces ya tengo acá el largo y ancho el mismo tamaño y nuevamente a partir de ahí empiezo a bocetear el círculo cambio ahora el agarre del lápiz para hacerlo un poquito más práctico aquí lo importante es tratar de que no les quede nada un círculo deforme en extremo repito no tiene que ser un círculo perfecto pero si traten de que sea como lo más lo más redondito posible bien tenemos acá entonces el círculo hecho aquí tendríamos la ubicación fíjense tú utilizando como utiliza el mismo tamaño de círculo utilizo la misma referencia ahí estamos y vamos a hacer acá en el medio hacemos una marquita y vamos a proyectar acá al medio y aquí tengo nuevamente mi círculo y mi cruz ok divido esto igualmente en tres partes iguales divido esto acá en tres partes iguales acá y acá y recordamos nuevamente aquí tenemos la línea de las cejas esta sería la línea que correspondería a la nariz y esta correspondería al nacimiento del cabello tomo una de estas medidas la paso para acá abajo y que tengo acá la barbilla aquí tenemos relación de cada uno de los elementos por eso lo estoy haciendo en esa posición ahora qué ocurre acá esta zona chata que tenemos acá y esta que tenemos acá cuando lo vemos en una posición de perfil perfecto como en este caso vamos ahora a hacer esto miren esta media que tenemos acá la pasamos para acá y esta media que tenemos acá obviamente la pasamos para acá y que logra acá voy a hacer ahora un círculo interno esto de círculo que yo estoy dibujando en este minuto es el mismo equivalente a que imagínense que este grande es una bola y corté le corté dos tercios es decir hice este mismo corte transversal que se hizo acá lo hice acá y obviamente si estoy de perfil se me va a ver un círculo dentro de otro acá tenemos muy bien acá entonces tengo un círculo interno que se divide en cuatro partes y esta zona de acá este cuarto de acá correspondería a lo que sería la oreja que en este caso iba más o menos acá y en este caso estaba acá o acá como lo quieran ver muy bien una vez que tengo esto proyecto hacia adelante esto vamos a proyectarlo hacia acá también y vamos a empezar a bocetear lo que correspondería al ojo como vamos a hacer entonces en este caso recordemos que este sería la ceja si esta es la ceja entonces voy a hacer recordemos que esto me correspondería a la zona chata entonces aquí tengo el lente ray-van que les había comentado pero en este caso por supuesto no se va a ser completo lo estamos viendo totalmente de perfil es más como una especie como letra C recordamos entonces que aquí estaría lo que sería la base de la nariz y ojo el centro de la cara en este caso si hiciéramos una línea sería más o menos como esta forma más o menos como esta forma entonces a partir de acá hacemos solamente lo que correspondería a la mitad de ese triángulo el triángulo que ya habíamos dibujado acá nos salimos un poquito de la línea porque obviamente la nariz sale de la estructura y acá tenemos nuevamente la zona de que correspondería a los dientes ahí está tendríamos el pómulo ahorita en lo que haga el trazo con el lápiz más oscuro lo van a entender un poquito más con el hb muy bien aquí como les dije iría la oreja y aquí bueno dibujo lo que me corresponde al contorno de el cráneo fíjense que no es no es del todo complicado realmente es simplemente cuestión de práctica esto me correspondería al maxilar inferior y ya sabemos que se aquí va la oreja entonces la mandíbula obviamente estaría acá entonces acá que que he logrado acá que tengo acá ahora el contorno básico de lo que me correspondería a la construcción del retrato perdón del cráneo con la costumbre de hacer retrato y no cráneos muy bien acá voy a cambiar de lápiz me voy con el lápiz de mina hb y voy a empezar a repasar un poco de manera más más precisa el contorno general fíjense de verdad no es no es complicado tenemos tenemos aquí tendríamos la frente recordemos que aquí esto sería el nacimiento del cabello y acá es un poquito más levantado eso sí la forma del cráneo es más más corta acá y atrás un poquitito más levantado ahí cae aquí sería la separación de los dientes y vamos a bocetear acá la mandíbula axilar inferior y podemos darle un buen vistazo a la estructura básica del cráneo recordando como les digo que en esta zona si estuviésemos haciendo un rostro un retrato está en la zona en donde iría donde iría la oreja entonces aquí tenemos según la instrucción básica del método LUMIS tenemos la realización del rostro o del cráneo en este caso de frente en posición de tres cuartos vamos a colocar aquí para que quede en la fotito aquí frontal tres cuartos y perfil tenemos entonces los tres los tres ángulos las vistas de los tres ángulos básicos obviamente hay muchísimos más pero esto es para que se entienda de inicio lo que corresponde al método LUMIS entonces vemos aquí como hay como se hace como una especie de rotación respetando las mismas medidas en todo ahí está todo perfectamente alineado bien espero que les haya gustado que hayan entendido cualquier comentario que quieran hacer lo pueden dejar en la cajita de comentarios denle like si les gustó el video y por favor suscríbanse al canal nos vemos chao